Siento el calor sobre mi espalda La maravilla de tu casa Siento la luz sobre mis ojos El viento suave con quien bailamos Me enamoré de esas flores Bailando juntas con el viento Te cantaré unas canciones Para olvidar que estamos solos Pero yo no sé qué pasa contigo Yo no sé qué pasa contigo No sé qué pasa contigo Pero yo no sé qué pasa contigo 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 Yo no sé qué pasa contigo